... Estamos esperando que se conecte el doctor Marcelo Molina que va a estar acompañándonos el día de hoy. Ahí está. Hola Marcelo. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí andamos. Bien. Bueno, me alegro. ¿Me escuchás correctamente? Perfecto, perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Me alegro. Bueno, el día de hoy, para los que nos están escuchando, tenemos al doctor Marcelo Molina, que es juez de Cámara, y bueno, además fue juez de familia, colegiado 5, así que tiene una larga trayectoria en el tema del día de hoy, que es un poco el tema de la adopción y el rol y la participación de los niños y las niñas en el proceso judicial, ¿no es cierto? ¿Ha escrito un libro también contando un poco las historias de los niños y las niñas que han pasado por su juzgado y han sido entrevistados? Sí, el libro surgió a partir de la experiencia como juez de familia y una modalidad de trabajo, que no es un invento mío, ni mucho menos, que era en las entrevistas con niños y niñas, permitirlos o decirles que si tenían ganas de dibujar, que dibujaran, pero con ninguna finalidad, ni psicologista, ni nada por el estilo, tan solo para entretenerse y romper un poco esa cuestión tan fría que fija el tribunal. Y bueno, la mayoría de los chicos los pegaban en las paredes de mi despacho, que era muy chiquitito, y un día vino Tate González, que es un periodista de la capital, y me dice, che, las historias de estos chicos. Bueno, empecé a, le digo, bueno, me dice, vamos a publicarlas en la capital. Y esa noche, en vez de hacer una entrevista, escribí tres, tres de esas historias. Y se las mandé y las publicó la capital. Y ahí, en mi Facebook, empecé a escribir muchas más de estas entrevistas, algunas más. Y un día, bueno, mi hermano Jorge Molina es un artista plástico, bueno, es artista plástico distinguido de la ciudad, pueden ver su obra por toda la ciudad, porque hace murales participativos y comunitarios. La verdad, nunca habíamos encontrado un lugar para hacer algo juntos, y esto fue una gran oportunidad. Si volvamos a publicar las historias, él le puso sus ilustraciones, y le agregué algunas cosas vinculadas al propio tribunal, y alguna de mi propia infancia, porque me da la sensación que un juez de familia tiene que hurgar en su propia infancia para encontrar algunas de las razones de por qué decide, cómo decide. Bueno, ese fue un primer librito que está disponible en internet, si vos pones cuánto tiempo es un tiempito, lo vas a ver completo, está agotado ahora, pero va a ver la primera edición completa gratis, lo vas a encontrar, vas a ver un montón de cosas de cuánto tiempo es un tiempito. Y después sacamos la segunda edición. Pero la historia, la pregunta no es mía, la pregunta pertenece a tres hermanitos, vinieron dos hermanitas y un hermanito, la más grande tendría seis años, la más del medio tendría cinco, dale, y el más chiquito tres. En un proceso iniciado en la dirección de Niñez, con lo cual, imagínense en qué situación se encontraban, y la más grande me preguntó, dice, vos sos el que nos va a buscar un papá y una mamá. Digo, bueno, sí. Dice, ¿cuánto tiempo falta? Y ahí yo contesté un tiempito, pero pensando en todos esos tiempitos nuestros de los judiciales, y ella me retrucó, creo que es la primer enorme abogada del niño que vi en mi vida, me retrucó, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Que es una pregunta que abofetea y desgarra a toda la gente que estamos con algún tipo de responsabilidad en materia de Niñez con derechos gravemente vulnerables. Bueno, esa es la historia. Y para hacerlo más cortito, el año pasado dije, bueno, esto hay que llevarlo al teatro, yo jamás escribí una obra de teatro y agarré mi bandera de puro atrevido nomás a escribirla. La escribí, la publiqué, y la pusimos en escena con jueces, juezas, juez federal, relatores, secretarias, practicantes, toda gente del Poder Judicial. Y durante todo el año pasado estuvimos representando esa obra. Acá en Rosario la presentamos cuatro veces y después en Junín, en Pilar, en San Martín, en Mar del Plata. Bueno, anduvimos en Santa Fe por todo el país dando vuelta con la obra de teatro. Sí, sí, aparte es súper interesante porque cuenta las historias, algunas con finales felices y otras no tanto de los chicos que por ahí pasan, que se les toman las famosas medidas excepcionales. Y la verdad que el libro refleja cómo piensan los chicos y la gran diferencia que hay con los tiempos judiciales y con todo el proceso judicial, que en vez de acercarse, a veces como que se aleja porque no se lo escucha a tiempo, porque el tiempo de los chicos no es el mismo que el nuestro, o quizás también porque la participación y la toma, no sé si la toma de decisiones, pero sí que su opinión y su voluntad se la tenían en cuenta en los procesos, no siempre se da como uno quisiera, ¿no es cierto? O como decís vos, las convenciones y las constituciones, nosotros que somos gente de convenciones y constituciones, por ahí están un poco alejadas de la realidad de los chicos. Sí, yo creo que todo el tema pasa por los tiempos, porque la niñez tiene fecha de vencimiento, jurídicamente a los 18 años se termina, pero en muchos casos estos chicos se terminan mucho antes. Y más allá de que el chico, yo creo que efectivamente los chicos son escuchados en el proceso judicial y también en el proceso administrativo, en el procedimiento administrativo. El tema está en cuándo, porque si un chico está esperando... Hay un problema con los tiempos, que es el primer tiempo de los chicos con derechos gravemente vulnerados, que no son solamente los chicos de las clases marginales, ni mucho menos, hay un primer tiempo que es el tiempo de la detección. ¿Cuánto tardamos en detectar el problema? Porque si el problema no se detecta, si el problema queda dentro de la familia, bueno, tenemos un problema serio, en cuanto a cuándo empieza a actuar el Estado. Todo el mundo te dice ¿por qué el Estado tarda tanto en actuar? Sí, pero hay una primera parte de todo esto que es comunitaria. ¿Cuándo detectamos? Y cuando detectamos, ¿qué hace el Estado respecto de esa persona que detecta? Le da bolilla a la maestra, en este punto maestras y enfermeras y pediatras son una base fundamental. Le da bolilla a la maestra que va y dice che, me parece que con esta nena está pasando tal problema. Le da bolilla al centro de salud. ¿Me entendés? O sea, ahí hay un punto que es la detección. Después empieza el Estado a actuar, dale, al tomar una medida excepcional. Vos mencionaste recién, medida excepcional. Como hay gente que nos está escuchando, que no son estudiantes de derecho únicamente, sino también personas de la comunidad, una medida excepcional es fácilmente de explicar. Es una acción que toma el Estado, poder ejecutivo, respecto de un niño, una niña, un grupo de hermanas o de hermanos, cuyos derechos están siendo gravemente vulnerados por sus progenitores o por los adultos a cargo. ¿Y en qué consiste? En sacarlo de su centro de vida. ¿Para qué? Para lograr reintegrarlo en situación de garantía de los derechos que fueron vulnerados a ese mismo grupo familiar. Lo que sucede es que esa garantía de reintegro que prevé la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no dice que es cueste lo que cueste y caiga quien caiga, vamos a usar esa frase. No está diciendo eso. Hay veces que eso no se puede, hay veces que no se logra y hay veces que claramente no se va a lograr. Entonces, para el desarrollo de esa posibilidad de reintegro, el Código Civil y Comercial te dice seis meses máximo. ¿Seis meses máximo para qué? Para que el Poder Ejecutivo le pueda decir al juez de familia propongo adoptabilidad. Si no propone adoptabilidad, quizás el plazo sea un poco más largo. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, te puede proponer tutela, puede proponerte que vaya al cuidado de un hermano. O sea, puede haber otra. O una guarda. La guarda tiene algunos inconvenientes porque mantiene la responsabilidad parental vigente, pero bueno, puede haber casos de guarda. Por ejemplo, en un caso de un chico de 17 años quizás te diga, no, yo no quiero estar en el sistema de adopción. Yo quiero esperar un año y al año tengo la mayoría de edad. Sí, porque eso también es un gran problema que vos lo mencionás en el libro al pasar con algunas historias de que hay un problema en la situación de adoptabilidad cuando hay algunos chicos que son más grandes. Bueno, eso es palpable. Eso lo tenemos. No por nada en los últimos tiempos se han dado algunas convocatorias públicas para padres postulantes a padres y madres adoptivas y son en general respecto de chicos que tienen más de nueve años o que son grupos de hermanos, de varios hermanos o chicos que tienen algún problema de salud o alguna discapacidad. Y en este punto, mira, me parece que hay que ser muy serio y ya después te dejo con las preguntas que puedan hacer los quienes están escuchando. No hay que hacer juicios de valor sobre los postulantes a adopción. Muchas veces se dice, por un lado, bueno, esta gente que siempre está diciendo que los tiempos son muy largos, que el trámite es muy burocrático y que en realidad el tiempo está pensado por los chicos y no por el que tiene que esperar. Pero a su vez también te dice, eh, pero todos quieren bebés o todos quieren chicos sanos, o todos quieren un solo chico y no un grupo de hermanos. Bueno, en realidad ese es un juicio de valor que no corresponde que sea hecho por nosotros. Lo que sí corresponde es trabajar para informar. Porque la familia que se postula a adoptar tiene que saber hasta dónde le da el cuero. Es decir, a ver, vos me preguntás a mí si en este momento de mi familia nosotros podríamos adoptar a cuatro chicos de un grupo de hermanos, yo te diría mire, no, en este momento nosotros no podemos hacer esa situación. Podemos, estoy hablando en términos abstractos, ¿no? O sea, podemos adoptar un niño. ¿Por qué? Y porque mi señora tiene 30 años y yo tengo 28, qué sé yo, y estamos recién empezando y tenemos un pequeño lugar, no podemos hacer esto, ese es el hasta acá. O puede haber otras razones. Lo que tiene que hacer el Estado es trabajar para que eso se amplíe. Y uno tiene que ser consciente también que a medida que pasan los años, bueno, también va cambiando la posibilidad adoptiva. Los chicos pueden llegar a tener otros requerimientos. Mira, cuando se dio la audiencia del tiempito con la familia que adoptó estos tres hermanitos, mantenemos, y con ellos, una relación muy fluida, apenas nos sentamos a hablar con quienes iban a ser luego su papá y su mamá adoptiva, lo primero que yo les dije es, mira, son tres chicos que tienen su historia anterior, como todos la tenemos, pero no requiere superhéroes, requieren padres. Un papá y una mamá, una mamá y un papá. La familia adoptiva no es una familia ideal, ¿sí? Es una familia que tiene un control distinto por parte del Estado, es cierto, porque una familia biológica, bueno, la hace antes del parto un informe ambiental, un informe psicológico, o sea, no tiene un registro, pero eso no existe, existe en esta otra. ¿Sí? Bien, ¿querés que empecemos? ¿Hay alguna dificultad técnica o estamos bien? No, 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 está perfecto. Estoy viendo si nos están haciendo alguna pregunta, pero la verdad que estamos muy bien con la explicación, así que yo, en realidad, yo tenía una pregunta que por ahí se relaciona un poco con todo lo que nos estás contando y es también el rol tan importante que vos tomaste en todo lo relativo a la adopción y al derecho de familia en la adopción. ¿Y cómo es el tema de la adopción simple, y la adopción plena? ¿Y cómo esto juega a la hora de preservar los plurivínculos del niño o de la niña adoptada? En realidad, la adopción simple y la adopción plena son dos modalidades de la adopción. Si vos lo tomás desde el punto de vista de lo que históricamente ha sido, un concepto muy, 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 para barajarlo ahora, tiene que ver con que la adopción simple mantiene los vínculos con la familia biológica de origen y traza algunos vínculos con la familia adoptiva, traza un vínculo con el papá y la mamá adoptiva, pero no con todos. En cambio, la adopción plena cortaba por completo los vínculos consanguíneos y, bueno, se eliminaban y esa persona pasaba a ser hijo de pleno, con todas las características del hijo de la familia adoptiva con carácter pleno. Ya antes del Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial lo que hizo fue receptar la jurisprudencia más avanzada del derecho de familia, porque las redactoras principales son enormes juristas del derecho de familia, lo que hicieron fue receptar, obviamente una opinión dentro de lo que es el espectro del derecho de familia, pero eran algunas instituciones con las cuales había cierto consenso. Es decir, ya antes del Código Civil y Comercial, algunos jueces, las marplatenses empezaron primero quizás, empezaron a decir, che, bueno, pero acá hay una situación donde la adopción plena es lo más conveniente, pero conservar este vínculo también es importante. Mira, por ejemplo, imagina un caso donde haya tres hermanos, donde dos van con una familia y uno con otra familia, o cuatro hermanos, y hay que ir a dos familias porque no se pudo otra cosa. Si yo aplicara adopción plena en los términos anteriores del Código Civil y Comercial, esos dos dejan de ser, ese grupo dejan de ser hermanos. En cambio, se permitió conservar el vínculo. Eso lo receptó el Código Civil y Comercial y te permite ahora establecer vínculos en las adopciones simples que normalmente no hubieran estado receptados y, a su vez, trazar vínculos o mantener vínculos en la adopción plena cuando quizás no hubiera estado en el sistema anterior, hubiera sido totalmente cortado. Entonces, ahora, la adopción simple y la adopción plena juega bastante en función de la mayor conveniencia en ese famoso superior interés del niño. Yo no me haría tanto problema por una o por otra, si bien es cierto que en nuestro país, en general, se ha atendido a la adopción plena. ¿Sí? En general, la mayor parte de las adopciones que han salido han sido adopciones plenas. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Y la verdad que, muy claro, muy claro a la hora de explicar, incluso también se dio, a partir de la reforma del Código, esto de, de alguna manera, flexibilizar la adopción plena. Entonces, permitir quizás que exista una adopción plena, pero manteniendo los vínculos biológicos maternos o paternos, depende del interés inferior del niño. Claro, eso también te coloca ante ciertas situaciones vinculadas a los vínculos filiatorios. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial permite solamente un doble vínculo filial, digamos, no más vínculos. Yo puedo tener un papá y una mamá, una mamá y una mamá, un papá y un papá. Digamos, ese es el sistema, o solamente papá o solamente mamá. Ese es el sistema. Y dice, bueno, pueden ser solamente dos. Cuando en realidad el Código prevé algunas situaciones donde son más de dos. Como por ejemplo esto. Yo podría decir, tiene papá, tiene mamá, adoptivos, y además tiene mamá biológica. Cosa que ha sucedido ya en diversos fallos. O tiene, bueno, esto fue antes del Código Civil y Comercial. En un caso, si yo no me equivoco, de La Plata, era una pareja de dos señoras que habían recurrido a un amigo, conocido, un amigo, para poder hacer una inseminación. Bueno, producto de esa situación. Nació un niño que es hijo de ambas, pero mantiene vínculo con este padre como padre, o sea que lo reconoce como tal. Ahí se permitió esa triple filiación, cosa que empieza a avanzar. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que el derecho, el derecho no es blanco o negro, pero tampoco es una escala de grises. Tienen montones de colores, digamos. O sea, las familias no encajan en un solo modelo de familia. Hay montones de modelos de familia que poco a poco van logrando su espacio y eso es lo que creo que es lo más difícil para trabajar. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, con el artículo 26 y las posibilidades que tiene un adolescente de dar su consentimiento para ciertas prácticas médicas. Y a veces los médicos te dicen, che, pero antes era mucho más fácil, vos si tenías 21, si no tenías, padre o madre, si vienes, si no vienes. Bueno, sí, ahora es bastante más complicado porque estamos apostando a lo que es la capacidad progresiva. No es lo mismo, la misma situación de un niño cuando bebé, de una niña cuando tiene 5 años, de ambos cuando tienen 8, 16 o 17, casi 18. No es lo mismo a un chico que a lo mejor tenga 16 años pero con una problemática de salud mental. O sea, hay que ver cada caso y cada caso en particular. Si ustedes observan la obra de teatro, nosotros lo que exponemos en la obra de teatro es una mañana en un tribunal de familia. Y les aseguro que una mañana, vos si estuviste en defensoría, lo vas a corroborar, una mañana en un tribunal de familia es exactamente como se ve en la obra de teatro. Lo mismo podríamos llegar a decir de una defensoría y si hubiera por allí alguna abogada que hace derecho de familia, puede decir algo parecido en lo que pasan los estudios jurídicos que hacen derecho de familia, ni hablar los defensores sonales, los defensores generales. Esto es lo cotidiano. Lo cotidiano es que nosotros estamos viendo permanentemente cómo juegan las situaciones más desventajosas de las personas en sus relaciones familiares. Ahí vas a ver todo. O sea, el fuero de familia santafesino es un fuero de familia amplísimo. Tenés lo tradicional, matrimonio, divorcio, nulidad, reparto de bienes, cuidado personal, que antes le llamábamos tenencia, alimento, todo eso es lo tradicional, pero además tenés violencia familiar, salud mental, que eso implica restricciones a la capacidad y internaciones psiquiátricas, internaciones involuntarias, todo lo que es la problemática de niñez en situación de vulnerabilidad extrema, que es este control de legalidad que se hace de las medidas excepcionales. Es decir, es un fuero muy amplio. En la obra de teatro van a ver una secretaria que ingresa permanentemente y le dice tengo cuatro internaciones, cinco prohibiciones, esa es la secretaria de violencia. Y es tal cual, es así. Gente que tiene todo el tiempo, están esperando por apellido. El programa es todo el tiempo y en lo que es el fuero de familias Rosarino o Santa Fecino, en todo lo que es el sur también, nosotros trabajamos con el criterio, el Poder Judicial, desde que la persona ingresó con una denuncia de violencia familiar, en el día se tiene que ir con una respuesta. En el día. Por más que tenga que esperar mejor dos, tres, cuatro horas a veces, porque bueno, no siempre los casos son sencillos, en el día se tiene que llevar una respuesta. Se tiene que decir, bueno, sí, se le tiene que decir que no, o se le tiene que decir, mire, tiene que venir, tiene que traer esto, pero lo que no puede ir, irse sin respuesta. No, la respuesta no puede ser venga mañana porque venga mañana. Es que muchas veces son cuestiones muy delicadas, muy, digamos, que realmente requieren de una urgencia, una violencia, una situación de una medida excepcional, incluso se resuelve muchas veces en el día, digamos, cuestiones urgentes, internaciones, un montón de cuestiones en las cuales muchas veces corre peligro, ya sea, digamos, la integridad del niño o de la niña, o en general en varias cuestiones de familia. No, por supuesto, por otra parte se trabaja mucho, a ver, hace poco, hace un año, se creó la Secretaría de Vulnerabilidad, es decir, se agregó una secretaría más y tenemos una secretaría de violencia y una secretaría más dedicada a la problemática de niñez y salud mental. ¿Por qué? Porque son los dos aspectos que un juzgado de familia opera de oficio para los que no son abogados ni estudiantes de abogacía, de oficio es cuando no hay nadie que lo esté solicitando en forma tradicional, digamos, o sea, como se pide un divorcio, bueno, ahí el juzgado, si hay una denuncia de violencia familiar, ya no se plantea como si fuera una demanda común que ingrese, no, no, hay una situación de urgencia. Si viene la gente de la dirección de niñez, dice, miren, necesitamos el auxilio de la fuerza pública porque hay que sacar a estos chicos de la casa. Eso no puede esperar al día siguiente, tiene que ser proveído en el día. Acá en la provincia se nos hace, ahora más de 30 años que está en lo que es el turno de urgencia del fuero de familia, donde vos tenés en la ciudad de Rosario un juez de familia las 24 horas, ya sea en días hábiles, en horario hábil, y si no, en horarios inhábiles lo que es el juez de turno de urgencia. Bueno, justo hablando de las medidas excepcionales y la urgencia y la importancia, tenemos dos preguntas en relación a eso que nos están haciendo. Te voy leyendo. Una es de uno de nuestros oyentes que nos dice que quisiera saber cuál es la opinión que tiene el magistrado respecto al vencimiento de los plazos legales en las medidas excepcionales y dice, pero cuando el abordaje administrativo no se ha agotado por falta de recursos. Es decir, cuando la persona no tiene recursos para agotar esa vía administrativa. No, yo le entiendo la pregunta por el lado que es el Estado el que no tiene los recursos suficientes para desarrollar la medida excepcional. A ver, la medida excepcional la adopta el Poder Ejecutivo y le ha dado la ley al Poder Judicial que no es tan solo la ley provincial sino que es la Convención de los Derechos del Niño establece esto. El Poder Judicial lo que tiene que hacer es controlar qué es lo que hace el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el principal control? Primero, que la medida sea razonable. Que no sea sacar a un chico de su casa porque si, esto nunca ha habido una medida que sea irracional, digamos, no hay nada por eso. Primero, que sea razonable. Y segundo, que durante ese lapso se ven dando, que se vayan dando ciertos pasos, que haya un plan de acción, que haya algo que hacer. No es que sacamos el chico y lo sacamos porque lo sacamos. Y la otra, la principal cosa que tiene que hacer el juez de familia, la jueza de familia, es controlar el tiempo. El Código Civil y Comercial dice, como lo decía antes, seis meses. ¿Para qué? Para que la dirección de Niñez, en el caso de Rosario, la dirección de Niñez le proponga al juez declarar a ese chico en situación de adaptabilidad. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando haya sido imposible la revinculación del niño con la familia de origen. Ahora puede ser que no sea un caso, como lo decía, de adaptabilidad, sino que es un caso de tutela. Entonces ahí puede haber otros tiempos dando vueltas. ¿Cuál es el problema del tiempo? Hay veces, los recursos que tiene el Poder Ejecutivo son limitados, como son limitados en cualquier circunstancia, y ojalá fueran mayores. Pero vivimos en este país, no estamos viviendo en otro país. En algunas circunstancias, si se pasa el tiempo de los seis meses, o se pasa mucho más allá, y no hay una respuesta por parte del Poder Ejecutivo, creo que hay un problema del Poder Judicial que no está haciendo el control debidamente o prolijo de lo que tiene que hacer. Puede ser que lo haga y el Poder Ejecutivo no conteste, ahí tenemos nuevamente un problema. O puede ser que conteste y diga, mire, esto se está extendiendo porque no estamos logrando ninguna revinculación que sea totalmente efectiva. Quizás ahí el juez le tenga que decir, señores, acá aparece la gran tijera, yo hablo así en forma gráfica, la gran tijera de decir, hasta acá llegamos, acá hay que cortar. La verdad es que, si vos no tenés recursos y no lo pudiste, y el informe lo vas a tener que hacer igual, porque la vida de este pibe transcurre de una vez que llega a cierta edad, no a los 18, digamos, especialmente jurídicamente a los 18, ya no tiene retorno. Yo no puedo recuperar lo que no vivía a los 5 años. Y acá puede haber montones de explicaciones y es acá donde también se atravesa mucho con lo ideológico. Yo puedo decir, te puedo venir a decir, bueno, mire, en realidad esta mamá vulneró los derechos porque cuando la mamá era niña le vulneraron los derechos. Sí, es cierto, puede ser cierto eso. Eso quiere decir que alguien en la infancia de esa mujer no cortó a tiempo lo que tendría que haber cortado, pero yo tengo la infancia de este chico y al que yo tengo que proteger en su superior interés es este chico. Entonces quizá acá haya que cortar jurídicamente, es decir, que pase al sistema de adopción, que pase al sistema de tutela, no sé, que pase a algún sistema. Lo que no quiere decir es que no se pueda seguir trabajando en lo que ha sido ese vínculo con esa familia biológica. La realidad es que todo esto que estamos hablando tal esquemáticamente, cuando uno va a los casos concretos, las cosas no son tan así. En ciertos casos, a ver, si yo tengo una niña que ha sido abusada por su padre en toda su infancia, con la anuencia de su madre, sabiéndolo de ese hermano, es decir, ¿dónde estabas vos mientras pasaba todo esto? O quizá la cosa que tengo que decir es, hasta acá llegamos y este chico tiene que entrar en el sistema de adopción, esta niña tiene que entrar al sistema de adopción. Es decir, es una tarea muy difícil, tanto para el juez, la jueza, como para la gente de la dirección de niñez. Pero la realidad es que en algún momento hay que establecer el corte. Es decir, hasta acá hemos llegado y a los jueces y a las juezas y a la gente del Poder Ejecutivo, etcétera, no estamos acá ni nos pagan el sueldo para ser populares. Hay veces que hay que tomar medidas que respecto de algunos son bastante impopulares y respecto de otros no bueno, pero hay veces que alguien tiene que decir listo, hasta acá llegamos. No sé si responde la pregunta que me hacían, pero más o menos es así. La carencia de recursos es un problema... Sí, muy claro aparte, Marcelo, muy claro. Digo, más allá de los tiempos legales que pueda establecer en la propia ley de protección a nivel provincial y demás, creo que es muy claro lo que estás explicando que, bueno, el juez como, digamos, en la toma de decisiones de esa medida excepcional o quizás como control de legalidad tiene que poner un corte a la administración de decir, bueno, hasta acá este es un plazo razonable. Mirá, hay un articulito mío que lo publicó, creo que es La Capital o El Ciudadano, la verdad que ahora no recuerdo bien, que se llama Las patas en el barro y las manos en la Constitución. Es un articulito muy breve, búsquenlo en Google, le vas a dar Las patas en el barro y las manos en la Constitución. Yo lo que planteo allí es que el juez de familia, la jueza de familia, y en realidad lo puede aplicar al que vos quieras, resuelve con las patas en el barro, que no son los pies en la tierra, es un poco más profundo, digamos, y son patas, porque tiene que ser bien telúrico, tiene que estar, ese juez tiene que saber qué pasa en la realidad del lugar donde está, qué pasa en la situación de ese chico, ya sea que vive, viva en un barrio obrero, en barrio Martín, o vive en un barrio marginal, o va a la escuela, tiene que saber de qué se trata, de lo que está hablando, y en función de eso aplica la ley, tiene que tener una relación con las dos cosas, la ley baila al son de la realidad y al son de la constitución nacional, es la que te fija los valores democráticos, es decir, tampoco es cualquier cosa, tampoco es decir, ah, yo me baso todo en la realidad, soy un hiperrealista total y resuelvo lo que quiero, no, 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 hay ciertos valores que esencialmente son los valores democráticos y los valores de los derechos humanos que están que están en la constitución nacional, para hacer eso uno tiene que tener una formación que vaya más allá del derecho, no, no alcance con el derecho, el derecho se complementa con otras disciplinas, necesariamente, yo no te estoy hablando que el juez tiene que ser un psicólogo ni tiene que ser un antropólogo, no estoy diciendo eso, pero sí tiene que tener un abordaje y un conocimiento que vaya un poquito más allá, un poco más allá de lo que es lo meramente jurídico como derecho y no confundir el derecho con ley, para eso nosotros ya que estamos en la UNR ahí tenemos un maestro total de lo que significa esto que es seguro, si vos tomás te gusta o no te gusta el trialismo, no importa, vos si lees eso ahí te está dando cuáles son los lineamientos que una persona que haga derecho tiene que tener en cuenta, tiene que tener en cuenta la ley, tiene que tener en cuenta la realidad social y tiene que tener en cuenta lo axiológico, lo que es lo valorativo. Tal cual, tal cual, bueno, muy claro la verdad Marcelo, acá hay varios que nos están preguntando un poco bastante relacionados con lo que estamos hablando del tema de los plazos y la razonabilidad, la interdisciplinaridad del derecho, específicamente con las medidas excepcionales que están en curso ahora y que con todo este juego de la suspensión de los plazos, digamos, si usted sabe qué es lo que, o vos sabés qué es lo que va a pasar o cómo se va a llevar adelante, cómo se va a abordar. Bien, desde la perspectiva del Poder Judicial, lo que es medidas excepcionales, control de legalidad de medidas excepcionales, nunca estuvo incluida en la suspensión de plazos, ¿sí? O sea, durante toda la cuarentena esta que llevamos, con sus distintas modalidades, desde el primer momento, lo que es medidas excepcionales estuvo incluido en el juzgado de Guadal, quiere decir que eso nunca se paró. El Poder Judicial, como familia, pero lo puede extender a cualquier parte del Poder Judicial, ha trabajado en estos tiempos con juzgados que están de guardia y con el resto de los jueces trabajando en su casa. En el caso del fuero de familia, además de sacar sentencias que podían tener a fallo al inicio de la cuarentena, se siguió con el control de legalidad de medidas excepcionales. Es cierto que tenemos algunas limitaciones vinculadas con la cuarentena, como por ejemplo, nosotros en el Poder Judicial podemos llevar un expediente, darle hasta la declaración de situación de adoptabilidad y hasta le podemos llegar a pedir al registro de adoptante algunos legajos. Ahora, el proceso ese de vinculación previa de conocimiento va a estar con algunos problemas. ¿Por qué? Porque no, está medio como coartada la cuestión de presencialidad. O sea, ahí vamos a tener un problema. Pero, llevarlos hasta lo máximo posible, eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Yo sé que la gente de Niñez, si bien no en forma presencial en la dirección de Niñez, ha seguido trabajando por una razón muy sencilla. La cuarentena y el aislamiento social obligatorio no implica que mágicamente cesen las vulneraciones de derechos, ni mucho menos. No por nada, violencia familiar siguió trabajando como se venía trabajando. Entonces, la dirección de Niñez ha seguido tomando medidas excepcionales y lo sé porque se ha planteado algunas situaciones con el Poder Judicial. Es más, el viernes hemos tenido reuniones durante la cuarentena, mucho teléfono, ¿no? Sí, sí. Se ha usado muchísimo el teléfono. El viernes estuvimos también con la subsecretaria de Niñez, con la directora provincial de Niñez, con gente del equipo trabajando. Te digo la verdad, a veces se buscan hasta respuestas que son artesanales porque en una situación excepcional hay que encontrar respuestas excepcionales e inventar. Inventar notificaciones, ver cómo hacemos situaciones y bueno, trabajarlo caso por caso. Entonces, hasta el día de hoy van a seguir trabajando las medidas excepcionales intentando llevar la mejor normalidad posible de acuerdo a las circunstancias. Se sigue trabajando y se llega hasta el punto en donde ya la presencialidad es inevitable. A pesar de eso, por ejemplo, en entrevistas con niñas y niños y adolescentes, algunas se pueden hacer y otras es muy difícil de hacer. A ver, si vos pensás en esto, en una situación donde haya una denuncia de obstaculización del contacto, típico caso, ¿no? Que a veces estigmatiza este tema de los casos típicos. Una mamá que obstaculiza el contacto con el papá o ponelo al revés. ¿Sí? Si yo tengo que escuchar a un niño en la casa de la mamá tengo un problema. No es lo mismo que escucharlo sin la presencia de la mamá. Porque quizá la mamá no sea una obstaculizadora o quizá sí, pero precisamente lo que te ha puesto en duda es eso. ¿Sí? Lo mismo si fuera un papá o lo mismo si fuera una mamá y una mamá. Todas las combinaciones que ustedes quieran. Hay veces que eso se puede hacer, hay veces que no se puede hacer. Se pueden entrevistar chicos. No, perdón. ¿Cómo están trabajando el tema de las revinculaciones ya sea con la familia empiada o en el caso de que tenga que tener una familia guardadora, digamos? Bueno, a eso apuntaba yo con que nosotros podemos llegar, por ejemplo, en el sistema de adopción hasta la declaración de situación de adoptabilidad y después sí vamos a empezar a tener, o sea, llegar sin mayores dificultades. Después sí vamos a empezar a tener dificultades porque, a ver, yo puedo hacer que un niño, una niña, un grupo de hermanos conozca por Zoom a quienes serían sus pretensos adoptantes. ahora, no es exactamente lo mismo que empezar un proceso de vinculación, no es exactamente igual. Lo que no quiere decir es que no se pueda trabajar, que son dos cosas absolutamente distintas y esencialmente son distintas porque cada caso es un mundo. Mirá, durante esta etapa de pandemia la dirección de Niñez ha logrado, por ejemplo, que un niño, una niña logre estar con una familia solidaria. Y eso se ha hecho durante la cuarentena, no es que se ha hecho antes. Y ahí no tenés otra alternativa más que hacerlo. ¿Por qué? Y porque ese chico necesita un lugar donde vivir. Si tomaste una medida excepcional, algún lugar tiene que estar. O está atravesando una cierta situación y necesita ir a otro lado. Eso lo vas a tener que hacer. ¿Y cómo lo vas a tener que hacer? Igual. Buscando. Sí, o sea, buscándole la vuelta a la cosa, una vuelta, una vuelta a la puerta. Si, por ejemplo, el Estado empieza a confiar aún más en lo que son organizaciones no gubernamentales, es un tema que no se puede perder de vista. Acá en Rosario, por ejemplo, hay gente que trabaja en lo que son grupos de padres adoptivos. Está el Servicio de Argentina de Adopción, el SAAR. O sea, hay distintos grupos y en otras materias también, en materia de violencia de género, en materia de violencia familiar, hay mucha gente de la comunidad que son organizaciones no gubernamentales que no forman parte del sistema oficial y a las cuales se puede recurrir. Uno de los casos de familia solidaria se logra a través del concurso del SAAR, o sea, de buscarle la vuelta con gente que está desde otra perspectiva trabajando, en todos los casos ad honorem, digamos, trabajando por la acción social en sí misma. Entonces, ahí el Estado también tiene que empezar a, entre comillas, confiar en la participación de estas organizaciones. Claro, claro. Bueno, muy claro, Marcelo. Acá tenemos otra pregunta de una de las chicas que es de Defensoría, Defensoría 10, que te la voy a leer porque me la pasó por WhatsApp. Dice, mi pregunta es para qué pasa con las medidas excepcionales vencidas de niños que continúan en hogares. ¿Alguien controla eso? Y bueno, esa era la pregunta. Bueno, hay que ver primero porque está vencida la medida excepcional. La realidad es que, como te decía antes, cada caso es una situación distinta. El año pasado salimos a pedir una familia para cuatro chiquitos que estaban en San Lorenzo. Eran cuatro chiquitos que son un grupo de hermanos, en ese momento entre 8 y 16 años, o una cosa así. Pero además había un nene de 14 años con una cierta problemática que tampoco se le lograba a una familia adoptiva. Si nosotros a ese chico que no se logra una familia adoptiva hacemos cesar la medida excepcional, a mí en que jurídicamente lo podamos hacer, pero no la hacemos extender, la medida excepcional tiene un efecto jurídico que es la suspensión de la responsabilidad parental. Si yo saco la medida excepcional, la suspensión de la responsabilidad parental desaparece, por ende, esa persona que había sido cuestionada por vulneradora de derechos vuelve a tener derechos. Entonces, hay veces que uno tiene que manejar la situación porque la realidad te supera. A los seis meses, por eso hay muchas, viste que a veces que se habla sobre los tiempos, te dice, tan solo tienen seis meses y a los seis meses, no, 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 el código dice seis meses para proponer y a su vez después da un plazo de noventa días para resolver la situación de adoptabilidad y después te da otro plazo más. El tema está que en algunos casos el chico va a estar en el curso de esa medida mucho más que seis meses. Ahora bien, si yo no logro, yo no logro, si el sistema no logra una familia para poder hacerse cargo de ese chico, y bueno, se van a extender los plazos y en algún momento uno tiene que reconocer que desde el punto de vista normativo se fracasó, no se logró, ¿sí? Hay situaciones, lo que pasa es que habría que, mira, una cosa que no se puede pero hay veces que invitaría a la gente a sentarse y leer un expediente de la dirección de niños. Yo te aseguro que no pasan de las cuatro primeras formas. Hay situaciones muy, pero muy, pero muy severas ¿sí? Si yo tengo una niña que se encuentra con un problema de salud mental grave que ha sido abusada durante toda su infancia, que ya tiene 14 años o ya tiene 15 años y ya hace tres o cuatro años que estamos buscando una familia adoptiva y no la hay, y no la hay, porque la pregunta que uno haría es ¿cuántos de todas estas personas puede adoptar? Mira, en un caso particular nosotros salimos en la primera convocatoria que hubo hecha súper artesanalmente, súper artesanalmente con la ayuda de un par de periodistas que fueron Roberto Cacerra y Sonia Tessa en ese momento. Estoy hablando hace quizás 10 años antes, más o menos. Se salió a buscar una familia, se llamó Una Familia para Veo, la movida. Si ustedes lo buscan en el libro, está. Veo. Veo es un nombre ficticio, obviamente. Salimos a buscar una familia para ella. Se anotaron muchísima gente en esta convocatoria en el registro de la doctrina. Llamaron el primer día a 100 personas. De las 100 personas quedaron 48, porque había otras que evidentemente no podían. De las 48, ninguna postuló para Veo. Logramos para otros ocho, pero para ella no. Porque la situación era complicadísima. Y todo eso que se presentaron, no es que sean ah, mirá. No, no. Se dieron cuenta que no podían respecto de esa situación en particular. Entonces hay veces que uno tiene que saber que las medidas se extienden, no porque no se hace nada. El problema está en si no se hace nada. Y ahí sí hay un problema para el Poder Judicial, que es el que tiene que controlar. En ese caso, por ejemplo, ¿quién sería el que controla al controlador, al control de legalidad que lo hace el juez? Mirá, la ley establece un control a la dirección de Niñez por parte de lo que es la Defensoría Provincial de Niña Niño y Adolescente actualmente a cargo de Analia Colombo. Pero es un control que se hace sobre lo general. Tiene que haber dos personajes fundamentales. Bueno, Analia Colombo con la Defensoría, obviamente, pero es un control más genérico. Pero hay dos personajes. Uno es la Defensoría General. La Defensoría General tiene a su cargo la representación complementaria de todos los niños y niños y adolescentes y se le da intervención en cada expediente al inicio de cada actuación donde haya un niño, una niña o un adolescente. Esa Defensoría General tiene que controlar también que al juez no se le escapen los plazos y tiene todas las facultades para formular la pretensión. Y a su vez, tiene que haber una figura que en Santa Fe, nosotros en Rosario la implementamos desde el año 2009, que hace poquito tiene una ley reglamentaria que es la abogada y abogado del niño. Que tiene que tenerlo medidas excepcionales desde el inicio de la medida en sede administrativa y todavía por hoy es muy difícil de hacer esto, no es una crítica. Todavía hoy es muy difícil de implementar que en todas las situaciones haya un abogado o un abogado procurando por ese niño. En sede judicial... En la práctica no se ve tan palpable si no lo solicita capaz el defensor en un caso muy particular. En el tema de la dirección de niñez, en los casos de niñez, no cabe duda que tiene que haber abogado del niño. No cabe duda. En la parte judicial después tiene que hacer que se designe ese abogado del niño. En el resto de las cosas, no, no hace falta. En lo que son las situaciones más normales y habituales y habituales del fuero de familia, la verdad que es una situación muy excepcional. El niñez no. Entonces, si vos decís ¿quién controla el controlador? Y ahí tenés a dos personajes, Defensoría General y Abogada del Niño. Perfecto, perfecto, muy claro. Sí, y por ahí el abogado del niño la diferencia clara que tiene con el defensor que además de ser otro actor de control es quien puede representar jurídicamente al niño, digo, porque el defensor es un contralor más quizás de la legalidad y de los derechos de que se respeten los derechos pero es como un representante directo del niño. A ver, la gran diferencia después vamos a hacer una subdiferencia en el abogado del niño. El defensor general hace una representación complementaria de todos los chicos y forma parte de lo que es el Ministerio Público. ¿Cómo hace ese, cómo ejerce esa representación complementaria? Desde la perspectiva de lo que el Ministerio Público considera más conveniente para ese chico. Tomemos el caso de un chico de 10 años que no tiene ninguna problemática de salud mental. Tiene 10 años. Y el chico ante una situación dada dice yo no quiero tal cosa o al revés yo quiero tal cosa. Manifiestamente inconveniente para él. Se empuera como adulto y dice esto que está pretendiendo está mal. Esto le va a hacer daño. Esto no va a estar bien. Pero el chico dice yo quiero tal cosa. El defensor general representante complementario le va a decir al señor juez señor juez en representación de los derechos de este chico yo pido que no le haga caso. ¿Sí? El abogado del niño no tiene esa posibilidad. El abogado del niño es abogado de una persona como si fuera una persona adulta como si fuera el abogado del niño tiene que venir y decir señor juez yo postulo por este chico que usted le haga caso que usted le dé la razón a él aunque se tenga que morder la lengua porque le está seguro que lo que está diciendo está mal. El problema lo tenemos allí ¿se entendió la diferencia? ¿no? Entre el defensor general y el abogado del niño ese ejemplo es impecable se ve claramente la diferencia el gran problema el gran problema lo tenemos el abogado del niño porque para seguir las instrucciones de un niño que es lo que tiene que hacer el abogado del niño el niño tiene que tener una capacidad suficiente una capacidad progresiva que le permita dar instrucciones yo tengo un niño que es una niña que es un bebé o tiene cuatro años o tiene cinco años o tiene un problema de salud mental difícilmente el abogado del niño vaya a procurar por ese lado lo que no quiere decir que no tenga que tener un representante distinto del defensor general ahí se le va a designar un tutor especial un abogado tutor especial y bueno ese tutor va a posturar la verdad sobre lo que él considere más conveniente de acuerdo a las circunstancias y quizás se oponga a lo que diga el defensor claro claro espectacular bueno y después otra pregunta que por ahí nos hacían en el supuesto caso por ejemplo de que un niño se le tome una medida excepcional un chico quizás ya adolescente y no pueda conseguir una familia adoptante ¿qué pasa con ese niño y qué pasa cuando cumple 18 años digamos que sucede en ese caso bueno en ese caso se le puede buscar un tutor ¿sí? que acompañe hasta los 18 años es posible que eso tampoco se logre entonces en ese caso se le puede buscar un guardador muchas veces se puede operar hasta con el mismo lugar donde está el chico alojado los chicos adolescentes difícilmente están en familias solidarias la mayor parte puede estar en un hogar un hogar que lo esté recibiendo y acompañarlo desde el punto del Poder Judicial hasta los 18 años el Poder Ejecutivo tiene implementado planes para la salida posterior a los 18 no es que el chico el día de su cumpleaños a los 18 años le dicen bueno che flaco te tenés que ir del hogar te tenés que ir del sistema tienen implementado hay una institución que se llama Don CED que trabaja mucho sobre este tema hay legislación sobre lo que es la salida acompañada del sistema como para que ese chico pueda encontrar una forma de ejercer debidamente su adultez en derecho tenemos algunas ficciones tenemos la ficción que a los 18 años se pasa de niño adolescente a adulto todos sabemos que eso no es tan así a los 18 años en algunos casos guarda con esto que en algunos casos a los 18 años los chicos que están dentro del sistema de niñez porque en esto hay que ser claro por no que yo te diga que esto no es solo para los sectores marginales la gran mayoría de las medidas excepcionales se adoptan en los sectores marginales esos pibes llegan a los 18 años con un nivel de vida cotidiana en la calle distinto al resto es otro mundo pero la realidad es que para ciertas cosas no están totalmente preparados pero bueno el derecho en algún momento tiene por un corte hasta acá son 18 años si tuvieras alguna problemática de salud mental se le buscará una restricción a la capacidad y si no un acompañamiento ya no desde el Poder Judicial sino desde el Poder Ejecutivo exacto será ya una tarea del Poder Ejecutivo de implementar políticas públicas en pos y en cuidado de esos adolescentes que están llegando a la muerte quizás existen los planes no es que esto sea algo novedoso hay programas hay planes que obviamente habrá que mejorarlos habrá que ampliarlos pero los programas existen claro bueno bueno Marcelo la verdad que muchísimas gracias por tu participación súper clara todas las explicaciones creo que saldamos las dudas de todos los que nos están escuchando bueno y realmente es un placer para nosotros poder contar con tu presencia en el consultorio jurídico gratuito porque realmente es increíble la manera en la que explicás las cuestiones y la experiencia en todo lo que es el derecho de familia en sí pero en esta temática puntual realmente es un honor para nosotros bueno muchísimas gracias para mí una distinción siempre especialmente que gente de la de la UNR convoque creo que lo que es el funcionario público desde mi perspectiva esta es una una obligación la difusión la divulgación cada cual trabaja desde su lugar obviamente hay gente que tiene más facilidad otros no otros ejercen la docencia o cada cual en su lugar a mí me parece que esta mecánica es muy interesante lo de la obra de teatro nos ha dado acá la obra de teatro también es siempre gratis nunca se ha cobrado al contrario la obra de teatro nos ha dado la posibilidad de llegar a un público masivo de gente que no tiene por qué tener formación de derecho y explicar instituciones jurídicas desde lo que es lo cotidiano y la representación histrónica de eso me parece que yo agradezco estos espacios de comunicación porque nos sacan de lo que es la manzana de tribunales empieza a colocarnos en otro lugar así que bueno es un poder judicial que trata de llegar más al cotidiano a la gente que es lo que buscamos ayudar si por supuesto y ahí tenés esto lleva tiene muchos años lo que pasa que no se ha mostrado y es un problema hace muchos años el poder judicial tiene las defensorías barriales que ahí tiene un funcionario judicial en el centro del barrio eso es una tarea enorme que muchas veces ha quedado allí diluida porque no se conoce ese trabajo que hace el poder judicial tal cual tal cual bueno será nuestra tarea hacerlo conocer y llegar cada vez más a las personas así que bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias por la comunicación y bueno estamos en contacto para cualquier capacitación nueva que podamos hacer dale como no muchísimas gracias muchas gracias saludos a todos los que nos están viendo adiós gracias